El mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento o no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general, y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones y... No, 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 no. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Cuando se cumplen 50 años de la publicación de Rayuela y 20 de la donación de la Biblioteca Personal de Julio Cortázar, la Fundación Juan Marc dedica un ciclo de conciertos a la música de jazz que acompañó al escritor argentino. Cortázar fue mucho más que un mero aficionado al jazz. Su pasión por esta música acabó moldeando su creación literaria hasta el extremo de que su literatura, libre e improvisada, puede considerarse como un reflejo de los elementos compositivos del jazz. En 1966, Cortázar asistió al concierto que el pianista Telonius Monk ofreció en Ginebra con su grupo. El impacto que aquella velada causó en el escritor fue el origen de su texto La Vuelta al Piano de Telonius Monk, que sirve como fuente de inspiración para el primer concierto del ciclo. La interpretación correrá a cargo del Moisés Sánchez Trío. Rayuela, la obra más conocida del escritor, tiene en el jazz uno de sus ingredientes esenciales. La música que se escucha en el Club de la Serpiente sirve de base para el segundo programa, que pone música a esta obra capital de la literatura del siglo XX. porque, además de leerse, Rayuela también puede escucharse. Los intérpretes de este segundo concierto serán Federico Lechner, Guillermo Lanchelotti, Andrea Spritwitz, Antonio Toño Miguel y Andrés Lituín. La dedicatoria que encabeza el perseguidor hace evidente que este relato se basa en la vida del saxofonista Charlie Parker. Su carácter, a la vez trágico y mágico, aflora en el protagonista Johnny Carter y sirve para inspirar el último concierto de este ciclo, que estará interpretado por el perico Sunbeat Quartet. Los conciertos se acompañan de la muestra El Jazz en la Biblioteca de Cortázar, que se expondrá en el vestíbulo del Salón de Actos de la Fundación Juan Marc los días 16, 23 y 30 de noviembre en paralelo al ciclo. La Biblioteca Personal de Cortázar conserva muchos de los libros que le acompañaron desde su juventud. La visita virtual a esta biblioteca permite recorrer los títulos que el escritor tenía en su domicilio de París y que fueron donados a la Fundación Juan Marc por su viuda Aurora Bernárdez en 1993. Muchos de los libros contienen la firma o anotaciones de Cortázar y otros están dedicados por sus autores y amigos. Además, algunos ejemplares guardan marcadores y unos pocos son singulares libros objeto. de la Fundación Juan Marc Gracias por ver el video.